I got this music, can't I be all right? ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a la World of Counts. Estoy con mi amiguita, la mejor bailarina de bailadismo, Ubita, la más mejor, y con Brandon. Déjalo así, en Brandon. Brandon, nada más así. Brandon Bustos, Rodríguez. Mesa, Rodríguez. Rogelio Rodríguez. Ruperto. Y con Pablito, el niño más dulce que todos quieren. Y pues yo estoy con mis amiguitos porque quiero que me cuenten cómo van para la noche de bailadismo. ¡Vamos! Muy bien, la verdad. Estamos ensayando muy bien. Oye, están sincronizados, ¿eh? Haz de cuenta cómo es baile. De tanto tiempo que estamos juntos, yo creo. Oye, sí, le estamos echando muchas ganas a los generos que nos tocan porque hay muchos que no sabemos bailar, la verdad, pero ahí nos estamos apoyando. ¿Ya pueden decir que van a bailar? Sí, hoy bailamos reggaetón. Reggaetón. ¿Y qué tal? ¿Qué tal están los pasos? Pues fíjate que no hay pasos difíciles en reggaetón, solo es mover la cadera. De hecho, sí, pero le estamos echando un chorro de ganas. ¿Y ya tienen el vestuario y todo eso? No, ahorita apenas vamos a ir a comprarlo. Nada de que... Oigan, y van a sorprender con su peinado, así como la ocasión pasada que traían dos chonguitos, se veían los dos muy, muy bien. Sí, fíjate que hoy me rapo, así como Daddy Yankee. Bueno, fuera. Como el pelón. Como el pelón. Rubita, ¿tú también te vas a rapar? Me voy a rapar igual que él, para andar igual. Igual. Oigan, el día de hoy, ¿quién creen que les vaya a poner a ustedes así como que sea su competencia el día de hoy? Que digan, hoy posiblemente nos podemos topar con que este lo va a hacer muy bien. Yo creo que con este Ernesto Chavana, con la de... No, 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 pero es conductor. Ah, es conductor. De los bailarines, de las parejas bailarinas. ¿Tú quién crees? Pues es que definitivamente no podemos decir estos van a ser porque pues todos bailamos diferentes géneros. El reggaetón, como dicen, es un poquito más fácil. Rubita es buena para el perro intenso. Y hasta abajo. ¿A dónde la ven bien seriecita? En las fiestas, chiqui. Oigan, pues mándenle un saludo a sus fans. Acuérdense que los tienen que estar apoyando al hashtag desde ahorita, Ubi Mesa, para que seamos tendencias de que empiece Bailadísimo. Exactamente, hoy 9.30 de la noche en Bailadísimo. Hashtag Ubi Mesa. Oigan, pues los problemas, chiqui, chicos, yo me entero de todo. No se hicieron esperar aquí con Brandon que Ubi Mesa en repetidas ocasiones se ha retirado de los ensayos. Dice, compis, yo me voy, ensaya tú solo porque Brandon ha llegado tarde en los ensayos. No hemos llegado tarde. Es que ella piensa que nosotros no tenemos nada que hacer en la casa. Piensa ella que no trapeo, que no barro, que no lavo, que... Que no tienes que hacer nada. Exactamente. Ella piensa que nada. O sea, que soy un pobre tarado, que soy un mes. Bueno, eso sí, eso. Bueno, no me ayudan en eso, entonces. Y ella piensa que no, hacemos nada. No, es que dicen a la una, dicen a la una y llega hasta las tres. No. Pues aquí me tienen. Llegamos. Solo dos horas. No, 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 yo entendí uno para las tres. No, es que es eso.